Comunicación telefónica desde México con Griselda Ortiz. Muy buenas noches, Griselda. Muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches, Tami. Muchísimas gracias a ti. Un gusto saludarte después de ahí de tanto tiempo. Bueno, el 2 de noviembre estuvieron celebrando una de las más mágicas conmemoraciones que tienen ustedes, que es el Día de Muertos, que se ha hecho bastante popular después de la película de Disney, la película Coco, y en las redes sociales ha tenido muchísima repercusión. Comentanos cómo fue la celebración este año. Así es. De hecho, la celebración por ahí comienza desde el 1 de noviembre y ya concluye el 2 de noviembre, porque es una celebración para recordar a nuestros seres queridos. Para nosotros el Día de Muertos es algo donde estamos celebrando la eternidad. Se cree que el 1 de noviembre vienen nuestros seres queridos niños que se adelantaron y vienen a visitarnos. Y ya el 2 de noviembre son los adultos los que vienen ahí a acompañarnos. Entonces, pues sí, es una celebración que ya viene ahí desde nuestra prehistoria. Normalmente, pues, por ejemplo, nosotros celebramos en nuestros hogares poniendo ahí una ofrenda con comida, con pan de muerto, flores en pasuchil, por ahí veladoras, fotografías de nuestros familiares, ¿no?, a los que recordamos. Este, el 2 de noviembre, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México se hizo ahí un mega desfile donde más o menos participaron por ahí de alrededor de 3 mil artistas y, pues, aproximadamente se dice que hubo 2 millones de asistentes, ¿no?, incluyendo ahí extranjeros. Entonces, es un mega desfile que igual ya se hizo ahí bastante famoso porque, pues, se muestra diferentes personajes, como la Catrina, que es ahí el principal en estos días. Muchas personas, pues, se visten de Catrinas, en las ofrendas ponemos Catrinas. Entonces, en este gran desfile se pudo ahí apreciar Catrinas bailando, diferentes charros pintados ahí de Catrinas, bastantes, este, ahí colores, flores. Entonces, bastante, muy, 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 este, muy, muy bonita ese desfile, ¿no? Sí, aquí también se ha hecho muy popular lo que han sido las Catrinas, un poco también, este, por lo vistosas que son. ¿Nos podrías decir simbólicamente qué representan? Sí, fíjate que por ahí la Catrina, este, representa, pues, parte de la muerte. De hecho, este, la Catrina es ya ahí oficialmente creada, diseñada por José Guadalupe Posada, por ahí del, 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 no, cuarenta y siete, mil novecientos cuarenta y siete. Entonces, pues, representa básicamente eso, ¿no? La muerte. Para nosotros, eh, eh, la muerte es, es muy importante, por eso es que la celebramos, este, la festejamos de esta manera. Eh, la Catrina es, eh, como tal, el esqueleto de una muerte, pues, disfrazada de una mujer, eh, trae por ahí un sombrero enorme, con flores alrededor, un vestido, este, bastante elegante, ¿no? Bueno, algo que, que resulta bastante especial, este, sobre todo por los que, los que hemos podido ver la, la película Coco, entre otras películas para niños que han surgido con esta temática, es esta concepción tan radicalmente distinta a la nuestra, que ustedes tienen de la muerte. Como bien vos decías, ustedes la festejan, la celebran, este, de una manera muy especial, festejan y celebran este día, porque es el reencuentro que tienen con sus seres queridos. Así es. Sí, de hecho, pues, este, la película representa ahí bastante bien lo que son, lo que significa para nosotros, ¿no? Este, este, dos de noviembre, y pues, como tal, este, lo que es recordar a nuestros seres queridos, ¿no? Para nosotros, pues, la muerte no es como tal, algo que, que le tengamos miedo, ¿no? Con esto queremos representar que, pues, no, tenemos que, este, celebrar, porque, pues, es un camino a la eternidad. Y, pues, sabemos que, bueno, los que somos por ahí creyentes, que, pues, vamos a encontrarnos a futuro con nuestros seres queridos, y, pues, este, este, este día, ellos son los que vienen ahí a visitarnos, ¿no? A convivir con nosotros, este, a recordar. Nosotros, pues, en estos días también asistimos a los panteones, este, ahí recordamos anécdotas que vivimos con nuestros seres queridos. Entonces, es eso, ¿no? Es el reencuentro también, este, familiar con lo que fueron, con sus antepasados y también, este, con lo que pueden llegar a ser a futuro, ¿verdad? Así es. Bueno, Griselda, te agradezco muchísimo por esta comunicación, este, telefónica. Siempre te recuerdo con muchísimo cariño. Es muy lindo, este, poder escucharte y poder escuchar, este, sobre todo este momento tan bonito que es una tradición, este, muy, muy mexicana, pero también, este, que nos une mucho como latinoamericanos. Esto de recordar el sincretismo que ha sido con nuestras culturas originarias y lo que somos hoy en día. Sí, así es también. No, igual, este, ahí me dio muchísimo gusto poder escucharte, saludarte, después de ahí, de tanto tiempo. Pues, no, ahí cuando gusten, aprovecho para hacerles la invitación. Pueden aprovechar, este, la época, finales de octubre, principios de noviembre, para, este, si tienen planeado venir a México, aprovechar, este, las fechas y poder ahí asistir a estos, a estas, este, celebraciones en grande que se hacen, ¿no?, en estas épocas. Muchísimas gracias. Estuvimos en comunicación con Griselda Ortiz, desde México, quien nos comentaba cómo celebraron este primero y dos de noviembre, esta celebración tan especial y que se ha hecho tan popular en México, que es Día de Muertos, esta celebración, esta cosmovisión tan bonita que ellos tienen acerca del reencuentro con sus seres queridos. Veinte horas, cuarenta minutos en todo el territorio nacional. Continuamos al aire de CBC Noticias y te hacemos compañía hasta la hora veintiuna.